Perdóname, perdóname. Muchachos, muy buenas tardes, noches, días, ¿cómo están? Yo soy Karen García Gracia, esto es Psicología con Gracia, en especiales de Prichología, analizando el contenido de Marisol Domínguez AMP3. Esta chica es la reina del cringe mexicano, la verdad, me la piden muchísimo desde hace ya tiempo, y pues vamos a checar una de sus entrevistas que no es muy vista, me la pasaron en Instagram, agradezco a Esther, Esther Lares, preciosa, muchas gracias. Me dice, Karen, entrevista, Karen, por favor reacciona a las entrevistas de AMP3, te voy a mandar una, porque quiero que la cheques, ok, la vamos a checar, la vamos a analizar, la vamos a reaccionar. Este canal se llama, permítanme usted, aquí entre nos, entre nos, el podcast, tiene 113 suscriptores, es un canal muy modesto que está empezando, y el título se llama AMP3, entre altas, bajas, sigue vigente en internet. Entonces, bueno, AMP3 va a un canal muy, muy, muy modesto, habla de su sencillez, ay, 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 entonces, pues bueno, chicos, quédense, compartan, la psicología es para todos, tomen lo que necesiten de este video y lo demás, déjenlo ir, ok. Estas son mis impresiones al checar el lenguaje no verbal, vamos a hacer unas, ya saben, también tengo una implicación personal al respecto, y diviértanse, ay, diviértanse, mañana tenemos en vivo, acuérdense, este es un en vivo pregrabado, ¿verdad, Chimino? Sí, perfecto, me parece muy bien, ¿se escuchan ruido, este, de mi perro P3? No sé, espantos. Estaba sorprendida. Digo, helado. Amigos, el día de hoy tenemos a Aimee, que creo que mucha gente ya la conoce, y tenemos un episodio el día de hoy que se llama, y se titula, nada más y nada menos que. La doble cara de la re. La, la cara de la Aimee P3, algo así con su cara de. Es social. La doble cara de las redes sociales es el título del podcast, del podcast, podcast, ya estoy como la Aimee, de podcast, ok, entonces, disculpete, Chimino, ya no me regañas, por favor. Ok, entonces, entrenó, entrenó el podcast, Chimino, así se llama, entonces, los chicos, este, son hermanos, porque se parecen, los tres se parecen, de hecho, que se ve muy cute, todo así, el color bonito, una tómbola ahí en medio, morrada las tapas del vaso, o sea, se ve bien. Y Máe Máe se ve bien, la verdad. La verdad. Si ustedes nos están escuchando, ah, no, ya nos pueden ver por Spotify. Sí, que nos ven bien, estén contentos, este, ok, va. Amigos, antes de comenzar, este es un episodio muy especial, porque está Aimee P3, pero porque es nuestro primer episodio con invitados. Con público, claro, gracias por estar aquí. Bueno, creo que ya habíamos dividido uno con un invitado, con un público, con uno, con Dul, con Dul, ¿te acuerdas? Pero ahorita tenemos a dos. Ay, me hacía bien, así, claro, y luego. Gracias por estar aquí. Gracias, amigos, me estoy poniendo muy nervioso, pero ustedes ya saben, si no ven con el celular, no es por grosería, simplemente hice mi tarea y pues aquí tengo la nota. Qué bueno que lo aclaras, porque si se ve una falta de respeto que tú estés preguntando y que estés con el celular checando tu guión o checando otra cosa, si tienes a una invitada o a tu compañera, pues no, no se ve. Y más si tú eres el titular, pues no se ve correcto, pero bueno, está diciendo algo también que yo, con todo respeto, lo voy a decir, no digan que están nerviosos, aunque lo estén. No lo digan. Eso es para ustedes. Por favor, háganlo así. O sea, simplemente déjenlo ustedes, porque ni el otro se da cuenta lo que pasa en su interior. Entonces, eso es una indicación, una indicación que te das a ti misma o a ti mismo cuando estás exponiendo o estás entrevistando. Los psicólogos exponemos más que los exponemos y entrevistamos más que los periodistas. O sea, nos enseñan a entrevistar todo el tiempo y más si somos clínicos. Entonces, pues si estás nervioso, guárdatelo para ti, mi amor. No te puedo manejar un guión. Ahí está. Punto número uno. No te puede manejar un guión. Pues por eso graba todo. Por eso no hay filtro, por eso ella expone totalmente todo. No hay un guión, no hay una guía donde ella diga, quiero hablar de esto, quiero hablar de tal cosa o quiero hacer esto. O sea, se dedica 11 años a estar en YouTube y no tiene un guión. ¿Ok? Ah, exacto. No te preocupes. Entonces, bueno, antes que nada me gustaría preguntarles cómo vivieron el temblor de la semana pasada. Ay, me están nerviosas. Se está tomando las manos. O sea, se está tranquilizando. Es una manera tranquilizadora. Yo lo hago mucho también así de decir, ok, estoy enfrente del público. Hola. Suscríbase a mi canal Psicología Congreso. Ay, tu bombarde es. Es que fue muy chistoso, por ejemplo, ahí en mi ranch. Es curioso porque este podcast tiene dos meses y hace una semana, que estamos a 18, ¿verdad, Chimino? 18 de diciembre. Hace una semana también tembló en mi ciudad. Se sincronizaron los temblores. No suenan las alarmas. Ok. Se me pusieron nuevas, según hicieron hasta antes de este simultáneo otro simultáneo para probar las alarmas. De verdad, no se ayudan. Y pues no oímos. Y hasta dijimos, ¿qué eres? No, pues ya es la una. Ay, no, pues ni lo oímos. Y mi mamá está hablando por teléfono y diciéndole eso a una tía de que, no, aquí no sonaron ni las alarmas ni nada. Cuando de repente me dice mi mamá. Dos horas, no lo voy a ver todo, ¿eh? Y yo. Y ya después empezó a como que cruje la casa. Y dice, no, sí, está de mano. Vamos, pa' fuera. Ya cuando íbamos saliendo, sí se sintió más fuertecito, pero sí. Y como nosotros vivimos una avenida comercial, pues toda la gente ya afuera de esos negocios. Pero ha sido bastante fuerte. Amigos, bueno, sobre todo, nos gustaría comenzar con una pregunta que siempre hacemos a todos nuestros invitados. Entonces, ¿quién fue y quién es AMP3? Ándale, ¿quién fue y quién es AMP3? Antes de los invitados, pues va, antes de los invitados. Antes de los amigos o tu público va tu invitado. Entonces, esa pregunta tiene que ir directa a AMP3. Te escuchamos. Linda la chica de al lado, la de Rosita, ¿verdad? Pero no la dejan hablar. O sea, o ella no se mete o no hay una coordinación porque el titular es muy mono. Es muy, ¿cómo se dice? El titular es muy controlador en el sentido, ¿no? Porque no hay una interacción. Si hay dos en un podcast, pues uno va a decir una cosa, otro va a decir otra. Es como un baile. Y ahorita la chica, si no dice, te escuchamos. Entonces no le dejan hablar, ¿no? Ella tuvo que meterse a la dinámica que se está dando en el podcast. Pues no sé, así que ustedes díganme. Yo creo que la gente me, o cree conocerme más que yo misma, ¿no? Ok, qué interesante que ella cree que nosotros la conocemos más que ella misma. Ok, a ver. Pero simplemente, yo siempre les digo que soy normal. Soy X, soy una persona que simplemente agarró un día una cámara y se puso a hacer videos como loca para distraerse. Ok, chequen lo que estaba diciendo. Hacer videos para distraerse. Entonces ella se distrae con todo el contenido que nosotros estamos viendo. Para tener algo que hacer, porque yo venía de dejar en trunca la preparatoria. Tener algo que hacer. Es que si no tengo la prepa acabada, pues tengo que hacer algo en la vida. Voy a grabar videos. Quiero que pongan mucha atención. Y dices, ¿y ahora qué hago? En ese lapso de buscar. Acabar la prepa podría ser una opción, ¿no? Trabajo y eso, pero pues obviamente no. No es de que, ay, hoy salí a buscar y ya lo tengo, ¿no? O sea, quizá he pasado un lapso. Y empecé a grabar y empecé a hacer estos videos. Pero la gente siente que soy muy mamona o soy este. ¿Y qué tiene que ver eso? O sea, ella nos está explicando que está haciendo videos para entretenerse porque no acabó la prepa, porque, pues, buscar trabajo, pues, oye, requiere tiempo. Pues hago videos, ¿no? ¿Qué es lo que tengo en casa? Pues un celular y, pues, a ver qué. Y luego dice, es que la gente me ve como amona. No entendí. ¿Cómo conseguir? O me creo mucho. Y la verdad es que no. Cuando ya me empiezan a tratar, me dicen. Bueno, es que la gente tendemos a prejuiciar. Y no está mal. Hacemos un juicio previo de lo que se expresa en una imagen, se expresa en una dinámica. Y, pues, bueno, si es lo único que nos muestras, ¿no? O sea, ¿cuántas de las personas pueden estar en contacto contigo? Muy pocas. Entonces, lo que tú nos dejas o nos permites ver en video, pues, es lo que nosotros vamos a considerar como una realidad, una verdad que está siendo dinámica, que es analizable, que es observable. Ay, es que yo pensé que era sencillo, ¿sabes? Y eres todo lo contra. Y, a ver, no se dejen guiar. Porque muchísimas veces la gente se deja guiar por lo que ven en las redes sociales, por lo que dicen otras personas. Y te creen conocer, te juzgan. Pero realmente, pues, es otra cosa, ¿no? Yo siempre les digo que soy normal, que si me ven en la calle, salúdenme. De hecho, es una mujer muy normal. O sea, ella cree que es norma o normal lo que ella hace o exhibe en internet. ¿Sí? Ella cree que es normal que te rasques la vulva y lo subas. Ella cree que es normal. En su idea de la vida, en sus juicios de la vida, de sus creencias, ella cree que eso es normal. Pídanme una foto o lo que ustedes quieran. Yo con busco, obviamente, o la movilidad, claro. Este, siempre les voy a obsequiar una foto o lo que ustedes quieran. Yo soy normal, soy como una persona cualquiera. Estudiaste auxiliar de enfermería, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, ¿no la concluiste? No, no concluí la carrera. Me quedé a la mitad de la preparatoria. Ok, entonces, auxiliar de enfermería era una carrera técnica, así se le dice en México, en mi país. Entonces, ella estaba en la prepa y una carrera técnica. Entonces, al no concluir la prepa, pues, tampoco acabó auxiliar de enfermería. Y ya de ahí, ya, pues, ya se vinieron personas. Prácticamente, desde que salí de la preparatoria, empecé casi, casi luego, luego, con los videos. Ok. Y de ahí, pues, todos estos 10 años después, 11. Pero sí practicas algunos conocimientos de enfermería. Ah, claro. Claro, de hecho, este, por ejemplo, yo tengo, bueno, tenía vecinas que toda la vida durante después, pues, me enferma de suero, las... ¿Por qué fallecieron la IVP3? No los dices, no, no, estamos jugando. Como te digo, que vivimos sobre una avenida comercial, no hay muchas casas. Ok. Pero las poquitas casas que hay, pues, las conocemos entre todos los vecinos. No, pues, ¿quién sabe inyectar? No, pues, que una señorita de tal número. Ah, pues, ve y dile, ¿no? O me puede poner un suero, o me puede hacer esto, o me puede quitar una guionada, o una curación. Entonces, yo, yo hacía eso, y con eso, pues, juntaba yo. Mi dinerito, pues, para mis gastos, ¿sí? Claro. ¿Qué fue lo más fuerte que hiciste como enfermera? Como enfermera, pues, estaba diciendo que no es enfermera, que no acabó la prepa, que no acabó la carrera técnica de auxiliar de enfermería. Entonces, no le puedes decir enfermera a alguien que no. Lo es. Bueno, como auxiliar... Pues, no, la verdad, como que nunca me... Habla de que no escuchaste a tu entrevista. ¿Tocó algo así como que fuerte? No. ¿Nunca se te rompió una aguja al momento de inyectar o algo así? No, fíjate que yo... Ay, qué horror. Se te rompo una aguja. Dios. Soy muy buena y para inyectar. Sí. Soy muy buena. Ay, la primera vez que escuchó, que MP3 dice que es buena en algo. Bien, muy bien. Se siente en mi mano, se trae su suavecita. Yo soy muy, muy buena para inyectar. Qué padre. A mí sí me gusta que me inyecte... Yo soy una... Bueno, mi mamá soy... Era una persona muy enfermita. Entonces, siempre que me fui al doctor o que iba al doctor, siempre pido inyecciones. Siempre. Toda la vida siempre pido. Porque son más rápidos, ¿no? No. Pero si tienes tatuajes. Sí, pero no se lo me inyectan. Me han empezado en las... Y, por ejemplo, cuando me toca inyectar, yo me inyecto solita. Ay, ¿cómo? ¿Cómo? O sea, lo... Se inyecta solita. Inyección solitaria P3. Oye, que me inyecten porque me da miedo que me inyecten. O sea, digo, no, yo solita. O sea, yo puedo, yo sé. O sea, le da miedo que le inyecten. Dios santo. Bueno. Yo me inyecto solita de P3. ¿Pero con un espejo o algo así? ¿No? O guau. No, solo contactos, ¿no? Sí. Sí, aquí ya sabes como... Bueno, nos enseñan a medir el glúteo. Eso ya sabes más o menos dónde es. ¡Ey! ¿Tú la gente no sabe que te inyectan, amiga? Yo solamente he dejado... Amiga, o sea... ¿Saben? Cuando uno dice, ¿qué onda, amiga? ¿No? Es como que no hay familiaridad. O sea, es una camaradería. O sea, del verbo, o sea... Ajá, de lenguaje, ¿sí? Es una camaradería. Pero no habla de familiaridad. Entonces quiere decir que ellos no se llevan. O sea, que ellos no son amigos o que no son colegas para estar en el podcast. ¿Por qué le dice amiga? ¿Por qué no le dice por su nombre? Que me inyecte mi topa. Ah, ok. Pero mi topa es doctor. Sí. Ah, ok. Claro. Sí. Sí. No, yo no. Pero... No, pues, a mí no se deja inyectar. No se deja guiar. No se deja ayudar. No se deja... No se deja nada, mi ay, mi ay. Déjate algo, mi amor. Déjate algo. Déjate que la gente... La gente que realmente te quiere ayudar, te ayude, ¿no? Tienes los conocimientos. Yo creo que igual la responsabilidad que tiene una enfermera... O sea, sí es muy grande la responsabilidad. Sí, sobre todo, por ejemplo, cuando, pues, te dan la receta y tienes que ver el medicamento, pues, tienes que exactamente los miligramos que deben ser los medicamentos, no tienes que pasar por nada ni por milésimos, porque, pues, puedes llegar a afectar la salud del paciente. Sí, claro. Yo pensé que ibas a decirte, desde el momento que ves la receta, adivinar la letra del doctor, porque... No, sí, sí. Mi papá tiene, yo os digo, que tiene una letra de jeroglíficos. Es que yo creo que, yo creo, yo siento yo que toman una clase específica. Claro. Porque, o sea, o sea, es que son todos, o sea, no hay un doctor que le entiendas por un... Bueno, ahora yo que iba a un seminario, ya tienen, este, por computadora, y ya les da, bueno, ya. Pero antes te dices... Pero están checando qué tema va a seguir, o sea... ¿Qué dice aquí, tú? Mi hermana está estudiando medicina y apenas, es como un mes aproximadamente, este, le dije a mi papá, es que tu hija está en su clase de... Pero a ver... Este... Dura dos horas esto, ¿ok? Yo creo que padre que también los entrevistados... Entrevistados... Los entrevistadores, perdón, me estoy... Estoy estresando un poco. Compartan su vida, pero lo que nos interesa es el entrevistado. Nos interesa saber de él. Tú puedes dar acotación... Pero aquí noto como que no... Como que no hay mucho énfasis en... En darle, o sea, en brindarle al... Al invitado... Que se luzca. ¿Me explico? O sea, lo que nos interesa es lo que dice... Aimee. Para saber escribir... No me acuerdo. Ah, de recetas, algo así que dije... Y papá, neta, dice que aprendan ahí, digo... ¡Qué feo! Y me van a recibir el cuento un ratito... Aquí están las fotos, aquí se las vamos a dejar... ¡Oh, mira! O sea, sí se entiende... Sí hay otros que dicen que está peor, ¿no? Ah, no, sí... Sí, bueno, sí se entiende... Hay otras que dices no... Sí, hay otras que es más como una línea así nomás... Sí, estas de aquí... Como las actas de nacimiento... Yo he visto el acta de nacimiento de mi papá... O de las abuelitas... Ojalá, santo Cristo, ni la tocha... Pero más son como puras onditas... Sí, eso es cierto... Los actas de nacimiento se ven terribles... Horribles... Por ejemplo, mi mamá no te escribe con letra... No puedes escribir... Porque siempre le enseñamos... ¿Estás aburriendo? No, no... Pero nos comentabas que... Bueno, no cumpliste la prepa... Pero empezaste a crear contenido... Sí... Yo por ahí escuché que... Una de tus inspiraciones era Floriter... Sí... Y la sigo todavía con contacto... Y todavía le... Saludos a Floriter... ¿Quién sabe quién será Floriter? Pero gracias a ti... Tenemos a MP3... Acabamos y hablamos... Y ha sido una de mis grandes inspiraciones... Y después más porque ya era... Bueno, para mí es como que la perfección... Porque es hija... Era estudiante... Ahora es esposa... Madre youtuber... Entonces dices... ¡Wow! O sea, que ser mamá es difícil... Es complicado... Ahora... Pues también el ser esposa... El también ser ahora... Influencer youtuber... Y crear contenido... Y no solamente hablar para YouTube... Sino también para otras plataformas... Como TikTok y Instagram... Y con dos hijas... Esto está... ¡Cañón! Mucha organización... Ha sido una de mis grandes inspiraciones... Y cuando pasé por un momento... Del bullying... Y todo esto... Mis amigos hicieron un video... Para apoyarme... Para mandarme... Como apoyo... Y de repente... Me dice mi amiga... Que lo estaba narrando... Decía... Ya ahora una personita... Que tú admires mucho... Y sale Floriter... Y yo así... ¡Wow! Para mí... Sí... Pero ya tenías contacto con ella antes... Sí... Ya tenías contacto con ella... Sí... Porque yo... En su tiempo... Cuando hacían mis manualidades... Yo entré a un canal... Que fue como que el primer canal colaborativo... Que se hizo en YouTube... De manualidades... Que es porque era un solo canal... Pero todas... ¿Cómo es esto? ¿No? Que ella empieza... Un video... Videos... Porque estaba aburrida... Por lo que nos dice... Porque no había acabado la prepa... Luego... Entra y checa a esta chica... Que hace manualidades... Señala que es una mujer... Multifacética... Con varios roles... Y... Ay... Me petreza ahí... Como que le agarra el amor... A las manualidades... ¿No? Tenían el usuario... Todas tenían la contraseña... Que subían los lunes... Con los martes... Con los fiestos... Y así... ¿No? O sea... Había un video todos los días... Este... De... Por ejemplo... El tema de... Manualidades con cartón... Entonces... Tu idea con cartón... Entonces... De ahí... Hubo muchas... Crafties... Que eran muy conocidas... Y tenían muchísimos seguidores... Y de ahí yo entré... Y de ahí... Pues... Agarré los seguidores de esas personas... Me seguían... A mí... Y tendría que nomás como 200 suscriptores... Para mi gente... Llegué como a los 6 mil más o menos... ¡Wow! Ok... Ya empezó con los suscriptores... Todo muy bonito... De sus manualidades... ¡Qué chévere! Y ahí me está así... Un poquito indispuesta la veo... ¿No? Pero ahí me tiende ese... Ese semblante de estar indispuesta... ¡Wow! Es muy padre... Tener como personas que te inspiren... Porque dices... Bueno... Si ellos pueden... Yo también... Y no sé cómo que te motiva... ¿Tú tuviste alguna persona que te motivara a crear contenido amiga? O alguna parte de tu vida estudiar... No sé... ¡Amiga! O sea... No tiene nombre... Me reí... Es tu compañera de podcast... Y le dices amiga... No, yo creo que lo que... Cuando yo empecé con el contenido... Yo lo que me inspiró fue... Tengo cosas creativas que enseñar... Que mostrar... ¡Wow! ¡Qué padre! Creo que bueno que tus amigos hicieron ese video... Pero no te quedes en el video... Aquí tenemos a Floriter... ¡Qué padre! ¡Qué padre! ¡Qué chico! Ya... No sé si fue en la pandemia... O antes de la pandemia... Hacen aquí una exposición... Una expo... Formarnos a MP3... Reciente que es de manualidad... Ok... Y hay una papelera muy grande... Que trae influencers... Que trabajan con ellos... Y trajeron a varios... Y entre ellos a Floriter... Y la volví a ver... Y la volvió... Porque ya no es de aquí... Es de Saltillo... Y la volvió a ver... Y la volvió a ver... Y yo... En octubre no va a ver una... Sí, en octubre... Yo voy a ir... Vamos a decir el 8 de... Vayan el 8 de octubre... ¿En dónde? ¿En dónde? No sabía... Sí... Sí, es del 5 al 8... Hoy yo les recomiendo que vayan el último día... Porque hay descuentos... Como ya es el último día... Pues prefieren vender... Pues barato... A no vender... Entonces... Ahora... O sea... ¿Por qué? ¿Por qué? Ay, me decís... Supone que te gusta... Y que esas personas... Van a consumir... Este... ¿Por qué siempre hablar de descuentos? ¿Por qué siempre hablar de lo que es más barato? ¿Por qué siempre hablar de... De lo que te den gratis? ¿Dónde está la abundancia? ¿Dónde está la abundancia P3? Hay descuentos... Pues vamos a pensar... ¿Pero lo haces por barca o...? O sea... No los ayudes, comadre... Digo... Si los estás... Ella va a ir... O sus... La gente que ella admira... ¿Qué hace? Manualidades... Está ahí... Y les estás dando un tip... De que vayan... Donde esté gratis... Si hay descuentos... Para que... Ay... Dios mío... En fin... No, yo voy a entrar a vapor... Porque me gusta ir... Yo pago mi entrada... Y todo este... Pues obvio... Tienes que pagar... ¿Dónde vas? Y si cobran... Este... Porque hay otro que no cobre... Hay una expo que no... Si te registras antes... Llegas, por ejemplo, antes de las 12 del día... No te cobran entrada... Pero esas ya no la han hecho... Esa es en Expo Reforma... Pero ya no la han... Después de la pandemia ya no la han hecho... Sí, es que yo pensé que a lo mejor ibas a... A un stand... No... Donde la gente que ella admira... Que hace manualidades está... Y ella tiene conocimiento... Pues espera que ella esté en un stand con manualidades... Pero está diciendo que no... No, no... No, yo voy así para... Para ver qué hay de nuevo... Y ahora con el nuevo emprendimiento... Estoy diciendo de las bolseras... Sí... Es una idea... Que le dimos aquí... En Psicología con Gracia... Mucho más... Económico... Y encuentras demás cosas... Que no encuentras en el centro... Ah, ok... Como exclusivas... Más padres... Ajá... Eso es que es interesante... Sí... Y tú que comenzaste en YouTube... Haciendo manualidades... ¿Recuerdas alguna... Que se te haya dicho muy difícil... Que dijiste... Ay, no... Esta no la voy a subir... Y lo subiste... Y no sé... La de los palitos de Minion... Era dificilísima... ¿La recuerdan? Saludos a los malcreados... Porque ellos pusieron una reacción... Acerca de los palitos... Que eran separadores de libros... Que estaba... Pero yo... Ay, Dios mío... Fue algo... Que no te ha agradado tanto... No como difícil... Pero por ejemplo... Yo quería hacer un portarretrato... Con un CD... Ok... Pero pues obviamente... La foto tiene que ser redondita... Para ver que el CD era redondito... Entonces la mía quedó cuadrada... Y pues así... Y pues se ve feo... Ok... Pero te lo juro que en su tiempo... Fue el video con más vistas... Wow... Y con más likes... Y yo así de... ¿Por qué será? ¿Por qué es tan... Tan malhechosa P3? ¿A quién se le ocurre? Grabar algo que no le sale... Y... Pretender que sí... Si está orgullosa... Es así como de... Mi amor... ¿Qué onda? Ok... Hemos checado... Hemos checado las manualidades de MP3... Gracias a malcreados... La neta... Entonces... Sí... La mayoría de las manualidades de AMS... Así como que... Dios santo bendito... De hecho lo vimos... En el en vivo que hicimos... Hace tres semanas... De... El room house de MP3... Donde sus manualidades... Son plástico y pegado... Que según era un organizador... Mi vida... Por favor... Eso era todo menos organizador... Te esmeras en una que tú dices... Esta... Implicación personal... ¡Mami! ¡Mami la pela! ¿Sí? ¿Por qué pasa eso? No, claro... Es tardar... Pero si hay una que a mí... Siempre se los digo... Siempre cuando me preguntan... ¿Cuál es la que más me ha gustado? Yo había visto antes... En tiendas de... Estas como de... Pues de recalos... O de cosas para la casa... Unas miniquitas... Que es como un cuerpo de una Barbie... Que trae ganchitos... Para que tú coloques... Estos aretes... Estos anillos... Pero en ese tiempo... Estaban carísimas de pares... Y yo dije... ¡Eso es una Barbie sin cabeza! Y yo dije... ¡Mira qué padre! ¡Eso es que si yo le quito la cabeza... A una de las mías... Y ahí me tienes... Y dándole la cabeza a una Barbie... A una Barbie original... Este... Vamos a adelantarle... Vamos a ver... Un poquito más... Porque tarda dos horas... Mis amores... Y bueno... Yo quiero checar otras entrevistas... A lo mejor este video... Se parte en dos... En dos... Y aparte nos vemos los lunes... Y aparte nos vamos el jueves... Y nos vamos a ver... Hasta que tú quieras mi amor... De psicología con gracia... En prichología... Porque la prichología... Solamente aquí... En psicología con gracia... Y le puse los ganchitos... Y todo... Y me salió la... Sí... No sé si por falta de dinero... Pero fue mucha manualidad... No, pero es que también luego pasa que... Cuando... Bueno... Depende de la persona... Porque yo digo... Ah, bueno... Por ejemplo... A mi amiga... Si a mi amiga le da una pulsera... Sí le va a gustar... Claro... Pero por ejemplo... Que si tienes al novio... Que no es nada cursi... Ni nada de eso... Y que le das algo... Y te vas a decir... ¿Cómo qué? Ah, gracias... Eso se me... Pues ya como que se te quitan las ganas... ¿No? De hacerlo... De creer... Pero si tu marido hace manualidades contigo... Si tu marido estaba ahí puesto para ti... Claro... Ajá... Yo llevo como unos 10 años... Que no hago una manualidad... Así como de... Te lo regalo... Guau... Yo solamente pues con las pulseras... A mi me gustó mucho la visitería... Hacer visitería... Yo empecé haciendo visitería... Qué buena onda... No, yo sí... Yo creo que ya le había comentado en un episodio anteriormente... Que yo sí... A mí me gustan mucho las manualidades... Pero luego me lleva a desesperar... Porque si me sale algo mal... Yo sí he hecho una revolución... No, no... Qué bueno... Suscribirme y comentar videos de otras personas... Y más porque había un sorteo... Y yo quería suscribir a otras personas... Este... Y cuando dice mi nombre de usuario... Pues ahí decimos... Muchachos que están muy... No, va a haber muchos que se llamen... O Mari Vlogs... O Vlogs no sé qué... O Tutoriales tal... ¿No? Pero ahí me petré solamente... Hay uno... Y yo así... Ahí me petré solamente... Ah, y todos sabemos quién eres... Exacto... Entonces... Bueno, pues ya... Se le quedará el like... Y me petré... Guau... Entonces no te gusta tu nombre... Marisol no me gusta... Si me están regañando... Bueno, a mí me... No le gusta el nombre de Marisol... Frunce la boca... Realmente sí no le gusta... Me dio mucha curiosidad... Que hace ratito que nos presentamos... O sea... Ni se gusta o soy yo me petré... ¿No? Ay, no escuché... No, sí... No me acuerdo... Sí, le digo... Ay, Dios mío santo... La chica le está diciendo... Que ella escuchó... Que AME se presenta como AMP3... Ajá... Y el titular del podcast... Dice... ¿Cómo crees? No escuché... Ay, Dios santo... Son un equipo... Son un equipo... Se oye mal... Aunque no lo hayas escuchado... Tú dices... Ah, ok... Ah, mira... Qué bien... Pero está dejando morir sola... A su compañera... Ah, ok... Bueno, sí... No, AMP3... Y muchos creen que sí... Que sí me llamo AME... A veces sí creen que me llamo AME... Pero les digo no... Mi nombre es Marisol... Nada más tengo... Son los nombres... Y así fenomenal... Ya sabemos que AME lo sacó... De una telenovela... Que se llama Corazón Salvaje... En uno de sus... Remakes... De esa telenovela... AME era la villana... Y si un fan va corriendo atrás de ti... Y te grita... AME, si volteas... Sí... Sí, sí, muy... Cuando me dicen... ¡Ey! Yo así de... No, no me llamo... No, tú sabes cómo me llamo... Adiós, bolita... Ay, si volteas, AME... Chascarrillo, Petrés... Perdón usted... No, entonces no banqueo... Claro... Y cuando me dicen... Ven para tomarnos la foto... No, ven tú... Pues oye... Hay formas... Claro... Fíjate que... Ahorita te comentas que... Dentro de tu reunión es la casa... Es el tema de tu nombre y toda la cosa... Tu primera reunión... Te pusiste nerviosa... Sí, yo pensé que nadie... Bueno, nada más... Ahora sé que ni al caso somos tres... Fueron como... Seguidores nada más fueron... Una, dos... Tres... Como cuatro... Me están pidiendo también que analice eso... Ay, muchachos... Es que es muchísima información de MP3... Vamos a hacer varias cosas... Ustedes tengan calma... Paciencia... Paciencia, Petrés... Suscríbase, comparte... Porque la psicología es para todos... Y la prechología es solamente aquí... En Psicología con Gracia... Conmigo con Karen García... Pónganme sus sugerencias, por favor... Este video se va a subir hoy... ¿Qué día es hoy, Chimino? ¿Domingo? Domingo lo subimos... Porque sí, trabajamos... Estamos para ti... Porque es mucho lo que me están pidiendo... Y yo quiero acaparar lo más posible... Del contenido de MP3... Para que ustedes lo... Lo chequen... Lo disfruten... Y que se queden con lo que ustedes desean... En relación a este análisis... Y a esta reacción... Tres personas, más o menos... En la primera reunión... Que fuimos a comprar cositas... A una tienda de manualidades... Quisimos a recorrer... Por el... Por el... Por el... Por el... Por mesones... Por todo eso... Y... Pues compramos cositas de manualidades... Y así luego nos fuimos a comer todo... ok, y en ese momento dijiste, wow, son muchos, o no, sí, dije, wow, sí, o sea, si vino alguien, no sé, yo dije, no va a venir ni uno yo dije, no, con que venga uno, ya le decimos, ya total, es una reunión tú la haces cuando tienes arriba de, no sé yo por lo menos diez mil suscriptores, ¿no? digo, no la haces a los mil suscriptores o quinientos, o sea, no sé te esperas a que más gente te conozca, supongo, ¿no? si viene uno, no vamos a las tiendas va y nos vamos por ahí a otro lado, claro pero sí, fueron dos niñas con su mamá y otros dos seguidores ¿como cuántas reuniones ya llevas? hice como tal, así de decir, ah, vamos planeándolo, fueron como ocho o nueve reuniones wow y en la última reunión, ¿cuántos asistieron? en la última sí fuimos varios, fuimos como unos veinte o veinticinco, puras muchachas, puras muchachas bueno, dos hombrecitos, dos niños y dentro de todas tus convivencias? Es bien curioso porque ella hace ahorita nos está diciendo que la mayoría son mujeres pero dice que no se lleva bien con las mujeres y que ella prefiere a los niños ajá o sea si tu público es femenino incongruencia ¿ha pasado algún momento desagradable que digas, uy, no sé me puse en aprietos no, claro, no todos o sea, no sé bueno, hubo una la última sí fue un chavo pero fue así, este súper amable y yo soy fan pero ya después sí, hizo un video él hablando mal de mí diciendo que yo me iba a portar a conocer era que nada más fue a ver qué pasaba y que no sé qué le dio una cara y luego sacó las garras de hate y yo así ¿qué onda? ¿no? siempre me pasa mucho eso siempre me pasa que me piden foto y me la piden bien y es con algo que la suben y se tapa en la cara y hay que contar Sí, porque yo me acuerdo que escuché en una entrevista en una entrevista en uno de tus videos donde comentabas que si en algún momento te encontrabas a un fader y te decía cosas a ti en personal hasta tú le pedías una foto Sí, claro porque les digo hay modos no, no también no vas a llegar de una manera agresiva porque sí me pasó sí me pasó cuando yo en la calle una chava me agredió físicamente ¿por qué forma? por ejemplo tú te puedes decir ah, tú eres a mí y yo sé ah, pues fíjate que me caes mal por aquí y el otro y yo así chido por ti qué bueno te aplauso porque tú tuvieses el valor ¿pero para qué quieres que te lo digan en la calle? ¿para qué quieres que te digan que les caes mal? ¿para qué les fomentas a las personas? oye, te caigo mal padre, síguete síguete en la calle ¿a mí qué? ¿no? entonces si te caigo mal ¿por qué vienes y me hablas? ¿por qué les tienes que aplaudir? cuando ella hace el acto de aplaudir a la persona que supuestamente la confronta diciéndole tú me caes mal estás fomentando la conducta o sea estás fomentando que el hater llegue y le diga ¿sabes qué? me cagas o ¿sabes qué? eres gorda y fea de que naciste ¿sabes qué? la 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 y ella ah, como me lo dijo en mi cara me agredió en mi cara tuvo la sinceridad bravo o sea es una conducta inadaptada mp3 o sea les estás fomentando que te afectan al respeto eso no es correcto no es correcto y va para ustedes también eso nunca fomenten un hate y no por mensajitos o no por las redes ¿no? pero también como esta chava que llega y me dice esos también se mandan al diablo esos haters también se mandan al diablo ay pero es esto que y el otro que no sé qué y atrás me voltea el madrazo pues también o sea dices no manches ¿no? o sea y la chava claro ella la han agredido y es correcto para nada pero ¿por qué? porque también ella digo ¿qué onda? o sea ella está casi casi aplaudiendo a las personas que le dicen de cosas entonces quiero que pongan ustedes mucha atención porque uno se crea su propio destino y su propia realidad con las creencias o cómo se dirige ¿sí? dices a ver ¿por qué tengo que aplaudir a alguien que me falta el respeto? ¿por qué? si no le caigo bien aunque lo diga de una manera educada ok padre sigue tu camino si no te caigo bien yo la podía haber tumbado ahí pero dije no va a ser contraproducente para mí porque lo van a tomar y una de esas agredió a una feminista chava que era de las feministas entonces bueno o sea pero nada más que dio el golpe y se fue no yo la agarré del brazo y los policiales estaban aquí chavo y pues no hicieron nada y ella empezó a gritar fuego fuego porque es como que su alarma para que vayan todas wow y me dijeron no suéltala y le digo es que me acaba de pegar y ella pues ¿te pegó? y yo sí ok y ya la otra se agarró y se la llevaron se fue creo que en realidad cuando nos enfrentamos a personas que tienen como pensamientos a lo de nosotros tan fácil es escuchar o ver la opinión a la que no estás de acuerdo y si no estás de acuerdo irte o deslizar la pantalla o omitirlo sí eso se hace no estás de acuerdo te vas y dices también tú ok si viene y me habla de una manera que no me agrada pues simplemente ¿sabes qué? stop paro aquí la situación que platicaba no me acuerdo creo que con nuestra invitada anterior que sí es feo que empieces a dejar como tu eneno tu marquita porque al fin de cuentas todo comentario bueno o negativo te va a afectar ya sea bueno o negativamente ¿no? en este caso tú has tenido muchos comentarios negativos y escuchaba que bueno estabas en terapia ¿cómo te ha ido? claro bien yo tomé terapia a raíz de la separación primero ok está diciendo que está tomando terapia o que tomo terapia y ya no sé si ya no superan y pues ya después ahora manejar todo esto del bullying porque después se vino ya había parado ya había parado y después viene otra oleada de bullying y así como ya por el amor de Dios ¿no? y como te decía hace rato la gente se deja llevar por lo que dicen en las redes sociales y se va haciendo el chisme más no porque se deje llevar por las redes sociales es por lo que tú exhibes dentro de las redes sociales porque a las personas no las puedes controlar por su interpretación que tengan del mundo por eso tienes que tener mucho cuidado con lo que expongas dentro de las redes sociales ¿sí? porque es un ente vivo las redes sociales es un ente vivo entonces no no puedes tú pretender que no vas a causar un impacto subiendo como lloras por el marido más grande yo porque me puedo contar una anécdota de ay de chiquita me robé un chicle pero alguien dice no ahí me meto un tres entró a mano armada a sacar un oso y la gente ya se la creyó todo y hay muchas horas ya se asesina y ya mató una viejita o lo que tú quieras y la gente se lo va creyendo y tú dices ¿qué onda? y ahí es donde te das cuenta que las redes sociales es un arma de doble equilibrio claro o sea puedes hacerlo tanto para el bien como para el mal porque yo les digo la gente que hace realmente ese tipo de contenido o la gente que se la pasa atacando y no solamente a mí a muchísimos influencers a muchísimas personas digo si comparas tu tiempo para algo más productivo eso es un pretexto porque la gente siempre vamos a opinar todos hemos sido haters desde el hecho de que estás si algo no te cae bien si algo no te gusta dices esto no me gusta no me agrada bye o no te refiero con tal persona o no veas tal contenido este contenido me parece basura desde ahí la gente ya te puede ver como un hater solamente porque dijiste este contenido es basura esa cosa canalizarla algo bueno otra cosa sería el mundo y el país yo he visto bueno si todo ese tiempo que tú tienes en internet lo hubieras canalizado para hacer un guión para poderte hacer manualidades y no estar exhibiendo tu vida privada no tendrías tal vez tantos haters o tanta gente que opinara o analizara o reaccionara o criticara si tuvieras dado un guión donde a mp3 se dedicara a ser contenido y no ser ella el contenido pues entonces tendrías otro tipo de gente que esté hablando de ti esto muchísimas veces no solo a mí a otros como los han atacado realmente hasta que la persona llegue hasta a llorar lágrimas de sangre que tú dices ya no neta ya que les hicimos no claro a ti te pasó sí claro o sea tú dices yo siento que ya ahora el bullying hacia mí ya es muy exagerado me daba yo cuenta por ejemplo ahora con esto de tiktok sabes que tú estás viendo que todo salen tres mil usuarios de x personas entonces me pasó mucho que yo subo un tiktok x pero no de un audio sino de que yo haciendo contenido propio y me ha pasado de que ay le di like pero ya vi que eres tú o sea les gustó pero ya vieron que era yo y ya no les gustó o sea lo que pasa es que se minimiza mucho se tira para que la levanten es mucho de ponerse la víctima ella es la que ha creado su contenido ella es la que ha subido ella es la que ha analizado la que ha visto la que filtra lo que sube lo que no sube y las personas que la vemos escuchamos y checamos que ella quiere ser vista porque es expuesta ajá y que siempre se está tratando mal siempre está diciendo que no puede hacer un guión que es gorda y fea que que sí que la aplaudas porque se lo dijiste en la cara ella hace esa dinámica con sus haters que se vuelven sus seguidores y se vuelven sus guías y se vuelven su público y ella también nos incita a eso ella les dice ay pues aquí está para que ya reaccionen y de una manera soberbia les menciona para que tengan que comer y luego también ella se pone en esa postura ajá de víctima victimario pero también me ha tocado otra dualidad que dicen sabes que yo te tiro mucho si me caes mal por esto y el otro pero este video te sale ok estás mejor y tú qué opinas sobre la doble moral ay fíjate que todos yo creo que todos absolutamente todos los seres humanos tenemos doble moral vamos a dejarla acá esta es la primera parte de este video dura 39 minutos este video que va a subir ahorita esta es la primera parte en un ratito les grabo la otra para que no se extienda tanto mis amores les dejo esta primera parte de entrenos el podcast con estos dos chicos que están empezando y trajeron de invitada a MP3 esta es la primera entrevista que vamos a analizar de varias que ustedes me mandaron en prichología porque solamente aquí se vive la prichología en psicología con gracia conmigo con Karen García gracia ay Karen García gracia sí Chimino Karen García gracia como dicen los españoles nos vemos en un ratito más